Pero hemos hablado del tema un poquitito Ya saben, nos pueden seguir Ay, es que las cámaras nuevas me están matando Ahí Rolito, allá al Instagram, perdidos en Barcelona En Facebook nos llamamos igual Y ya que estás ahí en el video dale me gusta Rolo, no hay muchos me gusta todavía, ¿no? en el video Estamos cortos Estamos cortos El que no le dio me gusta es malo Es malo, el que no le dio me gusta es malo Y seguramente no se está divirtiendo tanto todavía Pero ahora Sí, decime Pero es que a veces es que es difícil de encontrar el me gusta Hay como que cerrar el chat Hay que encontrarlo, no es fácil En la forma mobile decís vos, ¿verdad? Sí, claro Bueno, díganle, teléfono, póngale me gusta a los perdidos Ese serviría, tal vez En el metaverso Hoy no lo sabemos, gracias Rolito Y ahora vamos a divertirnos un poquito Con los chiques En este taller Este gran taller que hemos hecho varias veces con los perdidos Que es el taller de Taller de caras Ah, por cierto Por cierto, ya que estamos ahí Lo que nos vienen escuchando desde el año pasado ¿Qué les parece la canción que tenemos de fondo? ¿Les gusta? ¿Les atrae? Taller de caras Ahí está Con el taller de caras Estaba pasando eso Estaba haciendo tiempo Apareció Estaba haciendo tiempo Pito lo estaba buscando Bueno chicos Bienvenido a un nuevo taller de caras Como ya saben Es muy sencillo Lo que vamos a hacer es poner tópicos Vamos a tener tópicos de situaciones Tópicos de objetos Profesiones Y nuevamente Situaciones de la vida Y no solo vamos a interpretar Simplemente con nuestras caras Recuerden que tienen que mantener la cara Unos segunditos Como para que podamos apreciar Y con las otras dos personas Que no estamos haciendo la cara Podremos comentar sobre esa cara ¿Sí? ¿Estamos? Ok ¿Tienen sus cuadernitos ahí a Manuli? A mano A tope Bueno ¿Quién arranca? O primero digo el tópico Y después decimos quién arranca ¿Qué hacemos? A ver Yo arranco Yo arranco Arranca Bueno ¿Qué hacemos? Bueno Román ya dijo que hay que arrancar Román Decidí vos Decidí vos Somos tres Eh Uff Tópico Después vemos quién arranca Dale Esta es la cara que tenemos que hacer señores Escuchen muy bien ¿Entrás a un ascensor en un piso Piso siete Estás bajando Y venías con un atracón Y se te escapa uno de esas plumas Que tiran un olor Que bañan todo el ascensor ¿Sí? Sí Piso cinco Se sube una familia Padre, hijo Padre, madre Hijo e hija ¿Qué cara pones vos Cuando ellos entran a tu ascensor Empañado de tu olor A pedito? Román ¿Estás listo? Román Román ¿Estás listo? Acordate que la cara que tienes que hacer Es La cara que tienes que hacer es Porque a Pokémon Todo espejeado en el ascensor Se ven las caras mal La cara que tienes que hacer Es cuando Se cierran la puerta Y ellos perciben ese olor Y saben que sos vos ¿Ok? ¿Qué cara pones? Vamos Román Taller de caras Román interpretando el peón del ascensor Voy Va Tira boludo, ¿no? Está como miró para abajo Espero que baje el ascensor rápido Bueno Bueno, bien Y así que la bancás La bancás hasta el final La bancás hasta que te vas Se van No miro ninguno a la cara No mirás ninguno a la cara Y eso mirá que los nenes son chiquitos Te pueden mirar para arriba No, no No, lo nene pasa Nadie va a decir nada Pablito, ¿estás listo para la cara del peón del ascensor? Siempre listo Pensala bien, ¿eh? Dale Sos vos Rompela Es un como Bueno Sí Se me escapó Ya, está aceptando Está regalado No podía hablar, palito Estoy regalado Sí, fui yo Está aceptando la situación ¿Qué quiere que haga? Me tira un pedito Vamos a ver Vamos a hacer la cara de Estudia Cuando corte la transmisión Listo Vamos a hacer la cara de Estudia Cuando corte la transmisión Los tres a la vez ¿Listos? Dale, dale Dale Ya Algo así tiene que haber sido Dios mío Nutra Bien, Rono Bien 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Con nuestro bello Taller de caras Vamos a seguir Con el taller de caras Bueno Habíamos hecho recién Vamos, vamos La cara del pedito Al letra del ascensor Que justo se subía a la familia Y estábamos ahí Vamos con la segunda Sí ¿Qué escribiste acá, Rono? Dios mío ¿Te sigues mandando Las cosas escritas Por Globo? Mirá El cuadernito Es del almacén Es ilegible Es ilegible ¿Qué hijo de pobre? Habláme de algo Román No, no Pero con ese cuadernito Vamos a ir Hasta el metaverso Vamos Hasta el metaverso Vamos con el cuadernito ¿Qué cara ponen ¿Qué cara ponen ustedes, chicos? ¿Qué cara ponen Si van caminando por la calle? Hacen un leve trote Tropiezan Como unos hepásticos Caen al piso Se revientan Y cuando se levantan Hay un montón de gente mirando La cara de cuando te levantás Que te duele hasta el alma Pero te levantás rápido ¿Viste? Como para decir no pasó nada ¿Qué cara ponen ustedes? ¿Quién arranca? Paulín ¿Estás para esa? El golpe fue muy fuerte Fue fuertísimo Se escuchó así Sequísimo Sequísimo Uff No, te reventaste Te llevas una lesión Pero te vas caminando Como un rey ¿La gente está preocupada O la gente se está riendo? La gente se está matando de risa Porque caíste con un boludo Mal ¿Ah, sí? Sí ¿Estás para esa? Dale Dale Dale, eh A ver Espera Está analizando quién lo está mirando Es como Acá no ha pasado nada Sí, sí ¿Qué miran? Cámara de seguridad Cámara de seguridad ¿Qué están mirando? Y se fue Siempre que te das un golpe en la calle Te querés ir rápido del lugar ¿O no? Sí, sí Sí, sí Siempre Uy, perdón Nada que ver la risa ahí Voy yo Voy yo Y la Sierra Romana Ahí está Vale Recién me levanto De un tremendo golpe Y todo el mundo me está mirando Sí ¿Qué cara te? Sí A ver, a ver A ver Atención Ah, la estoy haciendo en cámara chiquita La vamos de vuelta Sí Estamos, eh Vamos Mira, mira para todos lados Mira, mira y se va Se va, se va Se va Se va ¿Está bien? Bien, bien Más o menos Flojita, ¿no? No estuvo tan bien actuada me parece No me vi yo igual, pero No la vi tan bien actuada ¿Qué querés que te diga? No la vi tan bien actuada ¿Qué querés que te diga? ¿Romin? Vamos, vamos Vamos, vamos No me hallé con el papel, ¿entendés? No, no No pude sentir lo que se siente el actor Dale que estamos con O'Connor ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Es O'Connor Uy, se mató Se mató Se mató, se mató Este hombre se mató No, lo tenemos que re-hici o sí Por más que ponga esa cara No tenemos que re-hici o sí No, lo tenemos que re-hici o sí No tenemos que re-hici o sí Se mató Muy bien, Román Ahí está Ey, creo que muy bien, ¿eh? Pablito, ¿cómo lo viste? Dolía, dolía ¿Cómo lo viste? Dolía, dolía Lo vi dolorido Dolorido Más que nada dolorido Se agarraba la cabeza como dolorido La gente le importó mucho Pero estaba como... Creo que simuló más el golpe que la vergüenza Creo que le dolió la simulación No, el chichón, el chichón Bueno, bien, bien, Romín Yo creo que Pablito nuevamente fue acá el que ha ganado esta Vamos con la tercera ¿Están listos para hacer rubros laborales? ¿Vamos? Uy, qué me toca ¿Qué meto? Tenemos que poner cara de una persona que está trabajando en ese momento Repositor de ferretería ¿Quién arranca con el repositor de ferretería? ¿Cuál sería la cara de un repositor de ferretería? O sea, llega a entrar y está ahí... ¿Repositor de ferretería? Está repositando la cosita ahí en los estantes Ahí, pin, está poniendo las tuercas Está poniendo unos vinodoros por ahí Está difícil esta, ¿eh? No te traes ni... Entrás ahí, el chabón está ahí y te mira ¿Qué cara tiene el repositor de... Dale, dale, arranca yo Arranca, Pablín, que tiene ahí trabajando A ver, dame esa cara de repositor de ferretería Vendemelo Bien, venía bien Román ni te vio Yo sí te vi, te vi completo Sí, lo vi, oi, oi Román ni te... Ponle el replay Román, te hacemos... Está Román así Yo que lo vi, me habías convencido por completo hasta que saludaste A mí, ¿eh? ¿No saluda? No lo sé Ese fue tu repositor de ferretería Sí, no lo sé No lo sé Lo había... Lo había... Lo había comprado, ¿no? Yo había comprado el personaje Lo había comprado hasta que saludó y... Un tipo amargado, como aburrido Me pareció más de panadería que de ferretería Ahí saludando a la gente Romy, porque viste que... No te hace amigo el ferretero Si el ferretero va cuando se te rompe algo No estás con buena onda cuando vas al ferretero Pero la panadería es otra cosa Más temprano hay pancito ahí Eh, ¿cómo estás? Le tengo el mejor para vos Bueno, Romy ¿Estás listo para el repositor de ferretería? Estoy listo, estoy listo Sos vos, ¿eh? Y está bien, está bien Está acomodando nada más Podía ser... Miróme la oreja Sí, pero... No lo pude hacer, lo pensé también Pero es muy más de verdulero Es más de verdulero Yo te voy a mostrar para mí Cuáles son los repositores de ferretería Que yo he conocido, ¿sí? Para mí suena así Y si sos repositor de ferretería Y estás del otro lado Mi interpretación es únicamente una interpretación ¿Estamos? Dale Dale A ver Uh, no le gusta el laburo No le gusta... No le gusta... Qué triste el laburo Pobre chabón Ah, no habla, no habla Contesta, contesta 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 y... Pero no atiende Pero no atiende Como... Hablá con el otro El repositor no atiende El repositor no atiende Ese para mí es repositor... Para mí, ¿eh? El de Pobre era más simpático El del roaming estaba muy concentrado Y en el trabajo De hacer las cosas bien Medio nuevito ese Chicos, a ver Nuevo, ¿no? Primer mes Cuánto punto, ¿no? El mood Dale ¿Qué cara ponen Cuando están durmiendo Un sábado a la noche Para un domingo a la mañana Estás calentito en tu cama Pero que no podés más de lo calentito Y tipo 4 de la mañana No hiciste pi antes de ir a dormir Y te dan mucha ganas de hacer pi Y vos sabés Que cuando vas de la cama A tu baño El piso está helado ¿Qué cara ponés Cuando te vas meando Con los pies helados Al baño? 4 de la mañana Un pis que no podés evitar Esto me pasa, ¿eh? Porque yo tengo La alfombrita en el baño Entonces cuando Digo Ahí la pongo Automáticamente Para dejar de sufrir Pero te parás arriba De la alfombrita No es como Es la isla Es la isla Bueno, a ver Poné la cara Esa de satisfacción Pablito ¿Cómo es la carita Esa de satisfacción Cuando llegás Al alfombrita? Dale, dale Voy, voy Dale Ahí lo sé Ese hombre no puede más No Y encima está haciendo el pis Sí, sí, sí Compro Compro, compro Compro Llegó a la islita Compro, compro Llegó a la islita Llegó a la islita Llegó a la islita La alfombrita Yo voy a interpretar el mío El mío Yo no tengo Alfombra ¿A vos querés? Borromán Estás con ganas de hacerlo Dale, dale El mío no tiene alfombra Así que voy a hacer la cara Del paso que tenemos que hacer ¿Sí? Ok Para que tú Uy Uy Le está costando Pero parece que Ah, pero era el mío Claro, llegué No, no Me estaba cagando de frío Estaba como No quería hacer el movimiento Porque me iba a quedar como Vamos, Romy Cuando vos quieras Vamos, voy yo Vale Espérate, espérate Te queda cómodo ahí Bueno, la está pariendo Un piso bastante frío Te diría, ¿no? Ah, lo soltó Ah, duele chorro Sí, ahí al final Compro, eh Viste, ese como cuando llegás Que explota Ahí, ahí está Creo que no sé Como le decía yo Pero ustedes lo hicieron muy bien los dos, eh Compré, eh Yo me imagino sacar a ustedes dos Cuando pasa eso realmente Bueno, vamos con las caras de objetos Yo no sé cómo estamos de horario Porque tengo unas caras de objetos tremendas ¿Qué hora termina esto? Y estamos pasadito un poquito Ah, ya termina Bueno, hacemos una más Ya termina Hacemos una más Bueno Una más, don Hay que hacer Vamos con objetos que no hicimos ninguna ¿Se acuerda cuando hicimos la de la mesita de luz? Hicimos la de la billetera llena Bueno, ahora hay que hacer Cara de colegio primario Cara, perdón Cara de escoba De un colegio primario A las 7 de la tarde Un viernes Cara de escoba A las 7 de la tarde Escoba De un colegio primario Un viernes A las 7 de la tarde ¿Quién arranca? Está complicado ¿La arranco yo? Escoba La arranco yo A ver, dale Vamos, eh Escoba Vamos, eh A ver, a ver A ver, a ver A ver Eso es que la usaron mucho, ¿no? No sé si es una cara de cansada O O la barrieron mucho Está muy cansada Está tirada Ahí va Para mí es la escoba ¿Sabés qué? Plana Claro, quedó hecha bosta Quedó hecha bosta Che, pará Antes de que ustedes dos hagan Antes de que ustedes dos hagan las caras Vamos a decirle a todos estos atorrantes Que nos estaban viendo recién Que nos vuelan a ver Y pará Y otra cosa más tengo Pasame el link bueno, Rolo Que pongan me gusta de nuevo Que pongan me gusta de nuevo Sí, que pongan me gusta de nuevo Que eso Pongan me gusta de nuevo Pasame el link, Rolo Que se lo voy a mandar Todo esto ¿Cómo no vamos a ir? ¿Cómo va a terminar el programa sin despedir? Eso no puede pasar Eso no puede pasar Hoy estamos fuera de la heli otra vez Dale, tienen que Tienen que hacer la escoba ¿Quién va con la escoba? ¿Quién va con la escoba? Dale Vamos que se nos viene Antonia Dale Upa La estrella A ver Uh, esa escoba no puede No, esa escoba Esa escoba pide cambiazo Esa escoba pide cambiazo No, no Se murió No llega el lunes ¿Uno? No llega el lunes No 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 No, no puede No, no puede No, no puede Estoy acomodando Estoy acomodando Los pelitos de la escoba No puede más Los pelitos que Hay un pelito que Están así Están así los peor De la escoba de Pablo Muy bien Pablo Compro Esa escoba me vendió mal Me vendió mal Está cansada la escoba Romin Vamos con la escoba Pero vamos Y terminamos Es la última Con las dos caras que hubo Ya está complicado Esta es la última Romin Esta es la última A ver Umille La está pensando Por eso no saca el papelito Todavía gente No se pongan ansiosos No, esa escoba No, esa escoba Fietera tomó falopa Esa escoba tomó falopa Más duro que escoba De colegio o de secundario Lo voy a decir Primario Me voy a decir ahora Esa va a ser la frase de ahora Esa escoba no puede más La me más mugre La me más mugre Quiero limpiar más Dame que quiero más Pablo no te Dame que quiero limpiar más Dame más Dame más Esa escoba es adicta Llegó el pinte Llegó el pinte Llegó el pinte No necesita palita ni nada Adentro la mugre Dale, dale Dale vos La escoba estaba dura Eso No entiendo lo que es Lo interpretaron bien Por favor Bueno Bueno, lo vamos a ir Ganó Román Ganó Román Ganó Román Ganó Román Muy bien El video se va a llamar Ganar de cara Lo ganó Román Así se va a llamar Yo no sé si gané Yo no sé si gané Pero que voy a tener Sticker en la semana seguro Si no, también Así que los chicos Ahí espero que estén trabajando Ya en los stickers Ya está la fábrica La fábrica ya está full Gracias Sí, sí La fábrica Están imprimiendo La impresión de pantalla Vayan matando ese sticker No me llegó todavía ¿Qué pasa? No nos pide Bueno Una cosita Seguimos al corte Vamos a aprovechar este momento Que estamos los tres Que hemos terminado Nuestra primera sesión del año Que ha sido el taller de caras Para agradecer Primero y en primer lugar Como bien nombró Román hace un poquito A Martín ¿Cómo es la apellida de Martín? Estoy quedando como el orto González Puch González Puch Le vamos a agradecer Gracias Que ha sido El director de fotografía El que nos ha filmado Nuestro video Que han visto al principio Si no lo han visto Lo pueden ver nuevamente Cuando ponemos al final Y también queremos agradecer A Mariano A Marianito ¿Cómo es la apellida de Marianita? Casaca Casaca Music Que es Casaca Music Que fue la persona Que le robamos la canción Y la usamos al año pasado Todo el año pasado Al principio El programa antes de que comience Y ahora estamos utilizando Otra canción de él Que se llama Beyond the Ice Versión 2 O algo así Porque eran dos partes Calidad Volumen Volumen 3 Volumen 4 Este es volumen 4 4 4 Habiendo agradecido esto Impecable Impecable Gracias Ya volumen 4 Ya volvemos Ya volvemos Gracias por ver el video.